350, 450, 550, 650, 750, 750, 750, 800, 800 no, 750, amigo, estás vos, 10, 700 acá y vendido va, 720, 7 y medio, 7, 80, 18, 8, 20, 8 y medio, 8, 80, 19, 9, 20, 9 y medio, 9, 20 a la una, 9, 20 a las dos, y en 10.920 vendo, última una doy, en 10.920 vendí, señor Valencia, 10.920, 120, 50, 70, 220, 50, 70, 350, 350, sí, 4, 4 y medio, vale 5, 9.450 y vendido va, 9, 450, pueden ser uno o dos corrales, 500, 50, 600, 50, ¿sí? 700, 50, 9, 7 a la una, 9, 7 a las dos y en 9, 7 con opción que divendo, 9.700 pesos y vendido. Fernando Ugalde, Fernando Ugalde, un corral, vamos. 9.700, 120, 50, 60, 200, 220, 2 y medio, 2, 80, 9, 3, 20, 3, 20, 3 y medio, 3, 80, 9, 4, 4, 20, 4 y medio, 4, 80, 4 y medio, 1, 2, 9, 4, 80, 9, 5, 5, 20, 5 y medio, 5, 20 y 24, 5 y medio, 5, 80, 9, 6, 6, 20, señor Ugalde, 6, 20, 6 y medio, 6, 20, 1, 2, 9, 620 y vendido, mismo comprador, 9, 620, 400 pesos y vendido va, 9, 4 son más pesados que los anteriores, 9, 400 y vendido va, 9, 4, 4 a la una, 9, 4, 4, 20, 50, 70, 9, 5, 5, 20, 5 y medio, 5, 80, 9, 6, 5, 80, 1, 2, 9, 580, que divendo, 9, 580, 600, 620, 9, 600, 1, 2, 9, 600 y vendido. 2, 6 pesos, 9,000, 9,000 pesos, 9,000, 9,000 y va, 9,000 a la una, 9,000 a la dos, 20, 50, 70, vale 100, 20, 50, 70, 200, 2, 20, 2 y medio, 2, 80, 300, 3, 20, 9, 3, 1, 2, 9, 300, que divendo, 9, 3 y va, señor Vicente, 9,300, 9,000 y vendido va, 20, 50, 70, 6, 20, 8, 6 y vendido va, 8, 600, 600, 600 a la una, 6, 20, 6, 40, 6, 60, 6, 60, 6, 40, 1, 2, 6, 60, 6, 80, 7, 20, 70, 1, 2, 8, 700 y va, Sol de septiembre, 8, 200 y vendido va, 2, 2, 2, 2, 8, 1, 200, 2, 20, 2 y medio, 2, 80, vale 3, 3, 20, goza, 3 y medio, 3, 80, 8, 4, 4, 20, goza, 4 y medio, 4, 80, 8, 5, 8, 4, 80, 1, 2, 8, 480 y vendido va, 8, 480 y vendido va, 8, 4, 80, señor Viau, 3 y 8, 4, 20, 50, 75, 20, 50, 76, 6, 20, 6 y medio, 6, 20 a la una, 6, 20 a la dos, 8, 6, 20, que divendo, 8, 6, 20, 6, 40, 6, 60, 6, 80, 8, 7, 7, 20, 7 y medio, 7, 80, 7 y medio, 1, 2, 8, 8, 1, 750 y vendido y juega, Don José Lo, 8, 750, 6, 86, 20, medio, 87, 20, medio, 88, 8, 8, 7, 80, 8, 8, 20, 8, 40, 8, 60, 8, 80, 8, 900, 9, 20, 8, 900, 9, 20, 9, 20, 9 y medio, 9, 20 a la una, la dos, 8, 9, 20, bajo el martillo y va, Don José Lo, 8, 9, 20, y no va, 2, 2, 2, 2, 8, 1000, eso es 8, 2, ¿verdad? Sí, 8, 200 y vendido va, 2, 20, 2 y medio, 2, 80, vale 3, 3, 20, 3 y medio, 3, 80, vale 4, 4, 20, 8, 4 a la una, 8, 4 a la dos y en 8, 4, 4 vendido y juega, señor Viau, 8, 4, 7, 520, 50, 70, 620, 50, 70, 750, 850, 950, 8000, 7, 950, Juancito, 1, 2, 7, 950, bendito, uy, estás vos Juan, estás vos, sí, señor Viau, 250, 250, 350, 450, 7,400 a la una, 7,400 a las dos y en 7,400 que divento, 7,4 y va, señor Biaut.